Bueno, lo que nosotros llevamos de la investigación nos indica que en el momento que se presentó el hecho no hubo ninguna persona que se acercara al sitio, no hubo lanzamiento de pronto de algún artefacto que pudiera determinar que fue esta situación que se pudiera presentar, no hay denuncias de extorsión de ninguna índole. Estamos trabajando e investigando para determinar el origen de este hecho tan lamentable. Sin embargo, todo apunta a que fue un accidente que se presentó en este lugar, simplemente es determinar ese accidente en qué consistió, pero todo indica que fue un accidente.